Buenos días amigos, quiero enseñarles como van las acelgas, me atacaron mucho los caracoles pero ya se controlo ese problema pero quería mostrarles como van las acelgas este corte que viene sería el tercer corte que hago y sería el primer corte para estos que están acá de este lado pero así es como se miran las acelgas es un cultivo muy productivo en realidad tal vez lo ideal sería darle más espacio porque si logran ver hay unas matas que no se han desarrollado bien porque están sombreándose unas a otras entonces las que logran crecer más grandes primero son las que van a tender a crecer más como aquí esta mata está muy chiquita todavía incluso está roja y tienen la misma edad que estas blancas pero es porque le sombreó la blanca a las demás eso hizo que no se desarrollaran bien pero lo que voy a hacer es voy a empezar a cortar las que ya sean más grandes ahora si las voy a cortar desde el tallo y voy a dejar todas estas chiquitas a darle unas 2-3 semanas para que crezcan y ya se van a lograr bien ya después de esto vamos a sacar y vamos a plantar todas las semillas de tomate que estamos germinando ya que tengan 2-3 semanas de haber brotado las vamos a trasplatar directamente aquí al suelo para que empecemos a producir tomate ahora y chiles en otra jardinera pero así es como están las acelguitas hoy día anímense a cultivar acelga es muy buena, es muy nutritiva y tiene un de este es muy fácil crecerla en realidad no exige mucho simplemente que esté bien regado siempre es más que suficiente y aquí podemos ver un caracol que está muerto ya si vean como está seco ya es gracias al veneno que echamos son unas como pepitas como si fuera comida de gallo como comida deshidratada y este al parecer les atrae mucho a los caracoles y cuando se la comen se mueren y ahora en especial con estas lluvias que hubo hubo mucha vegetación y el caracol se reprodujo mucho ahora en esta temporada así que si hemos tenido un problema considerable con lo que son los caracoles ya que esos comen todo lo que se encuentren se han comido hasta mis nopales y las frutas dragones los brotos nuevos pero ya estamos controlando con el veneno y así es como está quiero mostrar estos colores la narajada también bonitos los colores estas son blancas hay de muchos colores hay otras variedades también amarilla rojas hay unas que tienen toda la hoja roja incluso pero de esas no compre se llaman neón son las variedades neones pero vamos a hacer un corte después y vamos a hacer un video y vamos tal vez hacer unas recetas con acelgas espero que les haya gustado mucho el video me apoyarían mucho con un like suscribiendo si gustan y compartiendo bendiciones para todos un like ingresos ingresos con acelgas